Hola, a ver, vamos a seguir con nuestra rana. Ya hicimos, ahorita está preguntando que, no sé si alguien tenga una foto del fondo, te lo manda tu mamá al chat, Diego. Este es el acrílico, ¿no? Sí, puedes hacerlo en papel de acrílico, en lienzo plano, en lienzo normal, sí, lo que tú quieras de superficie. Fíjate bien, no sé si alguien tenga, rápido niños, la foto del fondo así sin nada. ¿Alguien tomó la foto? O sea, la foto del fondo sin la rana, ¿alguien la tendrá por ahí o no? Creo que aquí la tengo, Diego, para que me te des una idea. ¿Con qué colores es? Los que tú quieras. Puedes meterle rosa, rojos, azules, amarillos, verdes. Si quieres que hagas un fondo, haz de cuenta que el fondo, Diego, va a ser todo esto, todo. ¿No ves la rana? Ve todo el fondo aguado y de miles de colores que se mezclan. Y luego vamos a pintar la rana y luego vamos a poner con blanco el fondo. Si quieres meterte a ver la clase al mismo tiempo que yo estoy explicándote, estaría genial, para que tú veas. De hecho, aquí tengo el canal. Ah, pues, ¿por qué no te metes y cualquier duda? Apaga tu micrófono, ve la clase primera de la rana, parte 1, y ahí viene todo paso a paso. Quédate aquí conmigo. Apaga tu micrófono de la clase de aquí y cualquier duda lo prendes y me preguntas. Esa es buena idea. ¿Te parece? Hola. ¿Quién está por ahí, Dani? Bueno, los demás. Sí. Pon el canal de YouTube, Diego, Cecilia Gallo Art School, en algún teléfono, en tu computadora. Y entonces ahí vas a ver cómo empezamos hacia el fondo, todo el fondo, no la rana, el fondo, todo libre de agua. Ahora, fíjense los demás bien. Ya tenemos nuestra rana. Hicimos el fondo, dejamos que se secara. Trazamos, bocetamos la rana. Eso es lo que vas a hacer tú, Diego. El fondo, el fondo, hagas el fondo. Dime. Yo tengo que hacer la rana. ¿Tú no has hecho la rana? No. No importa. Fíjate, vas a pegar dos cartas, Dani. Una carta y dos cartas, vas a echarle un tantito más, y vas a trazar la rana en lápiz, que esté grande. ¿Cómo la vas a trazar? Tú eres muy buena trazando. La vas a copiar, tal cual. Vas a copiar un óvalo, vas a copiar, que quede grande. A ver, enséñenos todas sus ranas para que las vea Dani. ¿Ya viste las ranas qué grandes son? Ya que las trazas en el papel, Dani, le pones carbón por atrás del papel, pegas tus bocetos y la calcas en tu superficie, ¿sí? Ok, voy a hacer esto. Va, aquí estamos juntos, y cualquier duda, Diego y Dani, que no se han conectado, me preguntan. Una pregunta. Primero hacemos todo del color que vayamos a hacer la rana y luego lo pintamos con blanco. El fondo, el fondo. Vas a hacer todo libre, el fondo. Vas a poner agua. Prende el canal a clase y vas a ver. Rápido, adelántale y vas a ver cómo lo estoy haciendo. Todo el fondo. Con azules, rojos fosfos, un poquito de negros. Es que como está esta clase y la otra del YouTube, no se escucha muy, no escucho muy bien. Ah, bueno. No, entonces ponme a mí en mute. O sea, quítame el micrófono y vete a la clase a verla, pero tú estando aquí. Cualquier cosa prendes tu micrófono, ¿va? A ver, los demás. Necesitamos esponjas hoy. Necesitamos una esponja porque vamos a hacer estos, estas como, estas partes como. Exacto. La más chiquita que tengan, yo voy a usar, fíjense bien, de mis esponjas que vienen en paquetitos, yo voy a usar, yo creo que, esta, la medianita. Fíjense el tamaño. Pero pueden usar la que quieran, la verdad. Sí, está bien. Desde la primera clase que tomé la rana del fondo, yo vi que ustedes eran puntitos, pero con la técnica ya te dije que se me puede chorrear todo, entonces lo uní todo y... Está perfecto. Ahora, toda esa rana va a ser el fondo, fíjate, Dani, vas a trazar la rana y luego vamos a pintar el fondo de blanco. Todo este acrílico chorreado, como lo hayas hecho, no importa, va a ser tu rana, porque tu fondo lo vamos a pintar con blanco. ¿Ya me entendieron? ¿Sí? ¿Sí me entienden o no? Todo el fondo es toda la... Todo esto es fondo, todo. Luego tracé la rana en una hoja aparte, la calqué para que no manchar mi trabajo y el fondo lo pinté de blanco. ¿Ya vieron? Está perfecto, no importa. Ese fondo está increíble para tu rana. Ahora, sí, pero está bien. Ese fondo está perfecto para tu rana. Perfecto. ¿Pero lo tengo que pintar de blanco? Primero tienes que trazar tu rana, mi amor. Sí, pero el fondo en algún punto lo tengo que pintar. Sí, ya te dibujas tu rana, ya dices, ya está la rana, todo el fondo lo pintas con acrílico blanco, ¿ya viste? Y dejas todo el fondo que es tu rana. Y se ve brutal, se ve muy espontáneo porque justo es libre. ¿Ya ves? La clase está ya grabada, por si quieren verla y como que no nos atrasemos los demás. Fíjense bien, vamos a usar, ¿qué acrílicos? Una esponja, esponja redonda. Un pincel delgadito, tipo este, Emi y todos. El número uno, delgadito de punta, ese. Luego vamos a usar acrílicos, la verdad, los que quieran. Aquí hay azules, hay rojos fosfos, hay amarillos, verdosos, sí. Dime, mi amor, Emi. ¿Qué pasó, Emi? Sí, es que tengo muy mal internet y no te veo. ¿No me ves? ¡Húchatelas! Es que tengo muy mal internet. Ya veo. ¿Quieres verla después grabada, mi amor? No, te veo negra. Tampoco, lo veo trabados. ¡Húchatelas! ¿Qué podemos hacer ahí, Emi? O sí te puedo escuchar, nada más, bueno, trato de copiar la imagen. Claro, trata de copiar la imagen en donde van las bolas. Trato de copiar la imagen, tato, a ver si te puedo escuchar. Exactamente, y pones las bolas donde van, la clase va a quedar grabada si tienes cualquier duda. ¿Los copio de ese color? Sí, hagan estos colores o pongan los colores que quieran. Yo voy a sacar azul pitufo, azul celeste, fíjense bien. Azul pitufo, ya saben, el azul este que es como pitufo azul celeste se llama, o ceruleo en algunas marcas de acrílicos. ¿Qué cantidad? Poquito, poquito. La cantidad de un limón, ¿sí? Azul celeste, vamos a sacar, si tienen algún rojo fosfo o rosa fosfo, se vería divino. Un calor fosfo, si no, un rojo, un naranja. Ustedes vayan viendo qué color quieren. Es libre este trabajo, es súper, súper, súper libre. Entonces, yo voy a poner rojo fosfo, azul celeste. Voy a hacer un verde limón. Si tienen el verde lima, úsenlo. Si quieren usar un verde fosfo también. Yo voy a usar un amarillo lima o amarillo normal, con una gotita de verde claro, que es el verde que yo les mando en los kits. ¿Cuánto? Nada, fíjense. ¿Cuánto? Apenas. Apenas quiero que sea verde. Es muy amarillo. Bastante amarillo. Bueno, me pasé de verde, pero no importa. ¿Podemos poner los colores que queramos? Sí, sí pueden poner los colores que quieran, mi Katy. Por supuesto, estos tipos de trabajos, justo pueden poner el color que quieran. Bueno, yo ya tengo un verde, está perfecto. Voy a meter aquí un amarillo con un poquito de este verde lima que estoy haciendo. Aquí le puse amarillo, jaza o limón, con tantito verde claro, que es un verde como bandera. Y me salió este verde, pero bueno, lo quiero más clarito. Entonces, al amarillo normal, le vuelvo a poner solo una gotita de este. Y quiero un amarillo con una gotita de verde. Ahí estoy. Hagan los tonos que quieran. ¿Cuántos colores? Bueno, pues, ¿qué serán? Estos son tres colores. Uno, dos, tres, blanco y negro. Tres colores vivos. Naranja, azul, el que quieran. Tres colores vivos. Yo estoy usando este rojo, fósforo, azul y un amarillito verdosito, casi amarillo. Y negro y blanco. Negro y blanco, porque con el negro y el blanco vamos a hacer un grisecito para meterlo en algunas partes de la rana. Blanco y negro. Solo vamos a poner algunos detalles. Voy a hacer también un gris. Entonces, voy a hacer también un gris. Entonces, voy a poner otro montoncito de blanco. ¡Cling! Del tamaño de una monedita chiquitita de 10 centavos. Y a mí, a mí ese blanco, si ya tienen gris preparado, adelante. Pero si no tienen gris, lo hacemos. ¿Cómo hacemos el gris? A ver, chamacos. Diego, ¿cómo hacemos gris? ¿Negro y blanco? Exacto. Al blanco le vamos poniendo poquito a poco negro. Fíjense. Así. Voy a hacer un gris. No muy clarito, ¿eh? Ahí está. Tantito más. Voy poniendo poco a poco el negro, porque si no oscurece mucho. Entonces, ¿qué colores tengo? Tengo gris, tengo blanco, tengo negro. Diego, ¿ya me entendiste lo de hacer el fondo libre o no? Creo. Ok. Todo el fondo va a ir con los colores que tú quieras, muy con agua, muchos tonos. ¿Qué quiere decir? Que todo el fondo va a ir pintado. No, la rana es el paso 2. Y luego vas a ver la clase. Pero hoy, conmigo puedes hacer el fondo. Todo. Tú te vas poniendo agua y le vas poniendo colorcitos. Y luego agua y vas uniendo todo. Todo va a ser con colores de acrílico, pero muy aguados, dando estos efectos. ¿Ya viste? Sí. O sea, tienes que primero pintar todo el fondo. Cuando se seque, Diego, como le decía a Dani, vas a unir dos hojas tamaño carta. Dos hojas recicladas. Una, dos hojas. Dos, fíjate. Con masking, ¿no? Con masking. Sí, dos hojas. Las vas a unir. Quede una doble carta. Porque es grande. La rana la quiere hacer grande. Le pones tantito masking aquí. Atrás. Atrás pones masking. Y entonces aquí vas a trazar tu rana. ¿Sí? Tú con lápiz. La vas a hacer grande. Vas a trazar la cara, el cuerpo. Si quieres ver la clase del trazado, ahí está ya en YouTube, Diego. Hoy vas a hacer... ¿La clase de rana o cuál? La clase se llama rana parte dos. Esta es rana parte tres. ¿Ok? Entonces hoy vas a hacer solo el fondo y luego la ves en YouTube para que la hagas porque está increíble el proyecto, ¿vale? Sí, primero hago todo el fondo. Todo el fondo así libre, con agua, echa colores que se mezclen, todo así como muy libre. Ahora sí, los demás. Fíjense bien. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a intervenir nuestra rana y si nos da tiempo le damos otra capa de blanco al fondo. ¿Ok? Si tienen por ahí, si quieren usar tinta china que es como más libre, también podemos usar tinta china. Como quieran. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agarrar... Ya tienen todos sus colores fuera. Tinta, Katy, Emi, Ana, Pau y Dani, tú vas a hacer la rana apenas, ¿verdad? Usar gris, ¿no? Gris. Sí, vamos a hacer gris, pero ahorita tú vas a hacer los colores que quieras. Tantito gris también, este Diego. Y amarillo, rojo, azul. Yo le metí aquí un rojo fosfo, verde, azules, de todo. Vamos a agarrar esta esponja, fíjense bien. Vamos a ponerle un poquito de agua a estos acrílicos, nada más un chin, chin, chin. Voy por mi spray de agua. Para poner un poquito de agua, poquito. ¿Qué quiere decir? Un, dos, tres, cuatro, ya. Y con la... Vamos a empezar con el color más claro. Con el color amarillo o el color que ustedes quieran. Fíjense bien. Le lleno la esponjita con este color. ¿Y dónde la voy a poner? Aquí tenemos la muestra de más o menos dónde van estas esponjas. Entonces voy a ponerla una por acá. Si veo que está muy grande y la quiero más chiquita, la cambio por una chiquita. Yo creo que sí la voy a cambiar a una más chiquita. Esta es la que estoy usando. Quiero una más chiquita, pero pueden usar la que ustedes quieran. Fíjense, esta tengo más chiquita todavía. Si es que tienen el juego de esponjas, háganla más chiquita. Entonces voy a poner otra vez el aquí... Mi amarillito verdosito. Decía, ya mejoró mi internet. ¿Qué hemos hecho? Nada. Sacamos colores semi. Fíjate. Ok. Sacamos azul, rojo fosfo e hice un amarillo con una gotita de verde. Hice un gris, blanco y negro. Ya. Ok. Paso dos. Agarré la esponjita más chiquita que tengo, si no la que tengan, redonda. Y... Y voy a empezar a hacer las bolitas en algunas secciones de mi rana. ¿Ya viste? ¿De mí? Sí. Así empiezo. Si me paso al fondo, no importa. Yo me las pongo. ¿Dónde? Mira, aquí tienes una muestra. Y si no, donde tú quieras. Es muy libre este trabajo. Si quieres basarte en esta rana, está impresionante también. Si no, si quieres hacerla diferente, hazla diferente. Pero vamos a tener esa base para más o menos ponerlas donde, pues, donde quieran. Vamos a poder hacerlas por acá. Es más, hay partes negras de la rana que es lo que vamos a hacer después para luego intervenirlas después con cosas. Pero bueno, ahorita por lo menos vamos a ir poniendo algunas partes. No tiene que ser igual a la original, nada más van viendo dónde. Yo estoy... Entonces, pasándome un poquito. Y de repente uno de los dedos de la rana lo pongo. ¡Qué padre! ¿Me ven? ¿Me ven? No está muy lejos. ¿Sí me ven bien? Me voy a acercar un poquito. Sí, sí, sí. Me voy a acercar un poquito a mi cámara. Tienen un segundo para que me vean mejor. Ahí está. Yo estoy basándome un poquito en mi rana esta original. Pero pueden hacerla como quieran. Este... Y pues le voy poniendo obviamente los puntitos donde creo que más o menos van. Luego van a entrar los azules. Muy rápido este proceso de los puntitos de la rana. Ahí está. Entonces este es nuestro primer approach. Los puntitos que en el caso de nuestra rana... Ah, miren, también en las hojitas aquí hay algunos puntitos. Los ponen. O sea, si quieren uno por aquí también. O sea, van... Y nos ponemos al fondo no importa. No, no importa. Luego lo corregimos con blanco. ¿Va? Nos va a dar tiempo hoy. Oh, entonces. Enjuago mi esponja aquí en el agua, fíjense. La enjuago así. La exprimo para que se quite el acrílico porque luego lo voy a usar con azul. Y con mi trapo la seco. Así. La seco a que quede sequita. Así. La enjuago aquí en mi agua con mucho cuidado las esponjas porque son delicaditas. y la seco con mi trapo. Y ya queda. Fíjense que padre como nueva mi esponja quedó limpia. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a usar el negro y el gris porque vamos a hacer la carita de la rana ahorita. Vamos a usar un pincel delgadito el que les o sea, el que les enseñe de punta. O sí, un pincel delgadito. Este. Y vamos a usar fíjense la carita es casi negra. Entonces yo tengo aquí un gris muy clarito le voy a poner más negro y voy a hacer un gris muy oscuro. Emi, ¿ya me ves? Sí, es que me compartí por mi teléfono. Ay, qué bueno. Es un negro casi, o sea, un gris muy oscuro. También así, así. No, le vas a poner más negro ese gris, Emi. Fíjate, fíjense cómo es el negro, ¿ya vieron? Es un gris muy oscuro, ¿ya vieron? Este gris muy oscuro, que no es negro, pero es bastante oscuro, fíjense, voy poco a poco poniéndole a este gris, le voy poniendo el negro, pero sí tiene bastante negro, sí, sí quiero que sea un gris oscuro. Que no sea negro negro, pero que sí se ve oscuro. Ya, ya logré el gris que quería, que es un gris muy oscuro. ¿Y qué voy a pintar con este color? Bueno, con este color voy a pintar la cara. ¿Por qué? Porque luego le voy a poner, ay, déjenme pegar, pegar mi, mi rana, para que no se me mueva, porque está muy salvaje. Está bien, yurex, digo, más que no lo cuento, pero bueno, voy a agarrar un yurex. aquí, ahí está. Creo que me lo agarró una alumna y no me lo regresó. Hijo. Ahí está. Ok. Bueno, voy a pintar, fíjense bien, le voy a poner un poquito de agua, mi acrílico gris que acabo de hacer, ching, ching, dos spraysazos, porque quiero que entre, cuando tiene el acrílico agua, es más suave de trabajar. Cuando está muy espeso, es más difícil lograr, lograr buenos pinceladas delgaditas. Entonces, siempre que un acrílico quieran que salgan delgaditos, pónganle agua, un poquito, ¿no? No, no, que esté aguadísimo. Tú, Diego, en tu fondo, si vas a hacerlo muy aguado, Dani, boceta la rana en esas dos hojas de tamaño cata que te dije, ¿ok? Con mucha agua, ¿no? Sí, tú sí con mucha agua, Diego. Tú sí con mucha agua. Eh, dime. Pero este gris está bien, o sea, este color. A ver, un poquito más negro, mi amor. Tiene que estar, fíjense cómo quedó mi gris. ¿Ya lo vieron? Bastante negro. ¿Ya vieron? O sea, está un gris muy oscuro. Fíjense cuando, lo voy a pintar, déjenme acercarme todavía más. ¿Dónde lo voy a poner? Este gris oscuro, voy a ponerlo en la cara, no en toda la cara, pero sí en la parte de abajo de la cara. Sí. Lo voy a poner aquí así. Luego voy a poner todo esto. toda la parte de la carita porque quiero que justo se vea marcada. Voy a dejar la boca así como está. O sea, no voy a marcar la boca con negro, sino que la boca la voy a dejar con la línea blanca que le había puesto. esa la vamos a pintar de otro color. Está muy delgadito este pincel que lo que me está pasando lo cambio a uno más gordito. Puedo usar también uno planito estos más gordito para no tardarme tanto. No voy a tratar de intervenir toda la rana porque si no me voy a llevar toda mi rana pero si algunas partes o sea, hasta ahí me quedo. ¿Así? Ahí estás. Así. Muy bien. La parte de arriba de los ojos de la rana la estoy dejando. Ahí está. Luego vamos a poner cosas negras, ¿eh? O sea, por eso el negro es importante que lo tengamos también a la mano. Si quieren usar tinta china porque les encanta y es mucho más fluido pueden usar tinta china. Ahí está. ¿Ya vieron cómo me quedé ahí? La parte de los ojos miren chamacos todos. Dejé la parte de arriba de sus ojos. Tling, tling. Esta clase ya va a estar grabada, Diego. Y la parte de abajo de la cara también la voy a pintar. Las partes delgaditas pues obviamente uso. Pero las partes más gorditas puedo cambiar un pincel más gordo. Vayan acomodándose con los pinceles. No necesariamente usen lo mismo que yo. Fíjense cómo aquí voy a marcar la carita. La parte de abajo, la boca. Y lo voy a rellenar. Solo algunas partes voy a rellenar, ahí está. Entonces fíjense ya cómo sale la cara. ¿Ya vieron? Voltenme a ver todos. La cara sale padrísimo. La mitad del ojo no lo puse. ¿Sí? Se ve increíble. Ahora, una patita la voy a poner gris. ¿Sí? Hasta la mitad y luego le voy a poner negro. Ya las partes delgaditas me voy al pincel más delgado. ¿Sí? Y esta patita la voy a poner negra toda porque quiero ese contraste de negro y de gris. Se va a ver brutal. Entonces, el negro aquí lo tenemos igual lo quiero con tantita, con tantito este, agua, poquito. ¿Y esta patita? ¿Y la parte de arriba de la mitad de la rana va gris y la parte de abajo va negra? Sí, mira. Ok. ¿Ya viste cómo lo hice? La parte de arriba la puse gris y la parte de abajo la voy a poner negra, pero con este pincel limpio lo desvanezco, ¿ya vieron? ¿Sí? Desvanezco un color hacia otro y la parte de abajo la pongo negra. Tenemos tiempo perfecto hoy para acabar nuestra rana. Perfecto. Perfecto. Es con acrílico, ¿verdad? Sí, mi amor, es con acrílico. Fíjense bien cómo dejo las patitas. Me estoy guiando en mi dibujo de la rana de mí. Unas patitas las voy a poner negras, otras las voy a dejar sin pintar, ¿ok? Otras las voy a poner azul. Lo que va azul pues no lo pinto de negro. Miren cómo va de padrísima. ¿Ya vieron cómo salta? A ustedes les va a quedar igual de increíble. y la otra patita de la rana la voy a poner negra. Voy a usar el pincel más gordito, este, para que sea más rápido. La pincel derecha la pusiste con gris y negro. Esta gris y negro. Esta gris y negro y esta puro negro. Ok. Esta puro negro, si quieren sacar tantita chinta china, está increíble para las partes más delgaditas. Uf, es más, yo igual y sí la voy a sacar. Si tienen, está padrísima. Ahí está. Toda esta pata la voy a pintar de negro. Ahí está. Ya luego le voy a meter blancos y cosas, pero ahorita la base va a ser y las patitas también. O sea, la manita o, ¿cómo se dice esto? La cosa esta. Su patita, sí, su patita. Ahí está. Si veo que no fluye bien el acrílico, me huele un poquito más de agua. Ahí está. Exacto. Estoy poniendo un poco más de agua a mi acrílico, miren, al negro para que esté más suavecito y pueda fluir perfecto. Entre más agua tenga mi acrílico, no aguadísimo, pero sí muy delgaditos voy a poder lograr. Si está muy espeso, no. Entonces, voy a hacer las patitas. las patitas. Estoy. Esa que está haciendo es con puro negro, ¿sí? Este es puro negro, mi amor. Este es puro negro. Ahí está. Se va, o sea, guau, guau, guau de puro. Luego, esta ya es negra. Toda esta patita es negra, toda la patita de punto es gris y negra, y estas partes van a ir algunas azules de abajo de la pata. Esta pata de acá, fíjense, tengo una parte negra que es esta, un poquito, solo un clín como si fuera la rodilla. Nos pasamos, no importa. Huele, lo corregimos luego con blanco y listo. y esta va a ser gris. Entonces, esta patita, solo un cachito va a ser gris. Entonces, agarro el gris, insisto, y me voy a poner solo una parte de la pata. No voy a tapar todo, fíjense, es más, solo le voy a meter una parte así de gris. Solo una parte, voy a dejar el fondo para que no tape toda mi rama. Y aquí voy a hacer gris todas las patitas. Hay una que es fósfo, la de en medio, entonces le voy a dejar esa parte fósfo. No la voy a pintar, esta sí la voy a pintar de gris. ¿Cómo van, chamacos? Dani, ¿cómo vas? Sí. ¿Qué pasó, mi amor? Ahorita estoy en esto de ponerle el blanco, pero dije, ¿qué pasa si lo hago un grisecito y lo estoy haciendo un gris en vez de un blanco? Perfecto. Muy clarito, ¿te parece? Pero ya trazaste tu rana. Y ya. Perfecto, sí, si puedes hacer un gris, está perfecto, Dani. Como un gris verdoso, porque también le puse verde. Ah, pues, padrísimo. Padrísimo, acuérdense que yo lo hago de una manera, pero quiere decir que ustedes pueden inspirarse y hacerlo como quieran, ¿eh, Dani? Que sean creativos, eso me encanta, que digan, es que sabes qué si yo uso otros colores. Ah, perfecto, me parece increíble. Bueno, yo ya puse gris acá, ahora me voy a ir tantito gris acá. Dime. ¿Tú que sí? ¡Ay, Katy! ¡Así! Cool, perfecto, mi amor. Muy bien. ¿Cómo va, Lupita Ana? ¿Cómo va, Diego? ¿Cómo vas? ¿Tú también? ¡Ay, Emi! ¡Guau! ¡Es así! ¡Guau! ¡Perfecto! ¡Está increíble! ¡Me encanta! ¡Ay, no, me encanta este proyecto! Bueno, ahora esta pata del lado derecho voy a ponerle un poco de gris. Insisto, si no fluye bien mi acrílico le pongo más agua para que esté suavecito a la hora de pintar. Si tienen tinta china luego la usamos y si no yo voy a usar el negro nada más que le voy a poner agua a ese negro para que fluya bien mi pincel. Entonces, aquí pongo esta parte de gris y hasta ahí me voy a quedar fíjense solo de esta patita es poquita pata gris. Lo demás lo voy a dejar del color de aquí y le voy a hacer rayones y cosas. Si me paso no importa traten, no. Si se pasan luego vamos a corregir. Entonces, esta patita va a ser gris tienen algunas partes negras y también se las vamos a poner. Entonces, esto gris está perfecto y ya negro me juego mi pincel y ya negro voy a poner esta parte de abajo y ya negro le vuelvo a poner fíjense bien le vuelvo a poner agua a mi gris con negro porque necesito que esté aguadito no aguadísimo pero sí ligero ahí está entonces le pongo aquí tantito negro y que creen aquí también en esta patita le voy a poner que calladitos muy bien ahí está cool yo creo que de negro ya porque después me voy a meter a rayar pero después voy a hacer las partes azules no las partes azules van después entonces voy a voy a fíjense pongo más agua mi negro logro que sea muy delgadita muy delgado quiero mi trazo le voy a empezar a rayar con circulitos las partes de las patas miren así si me paso luego corrijo el fondo no pasa nada unos son más gordos otros más delgados se enciman voy a llevar la cámara porque me voy a hacer fíjense bien estos son más delgaditos le voy a meter todos estos detallitos también hay por acá fíjense por aquí no quiero que me salgan perfectos es más no me interesa logro que esté delgadita mi punta para poder fíjense ya veo que padre se ve se para algunos los hago más gorditos más delgaditos más chiquitos los junto los pego los hago más grandes ahí está miren que padre como rayado todos estos detalles son los que se ven padrísimos yo voy a usar tinta china mejor si tienen tinta china ya porque ya no la saqué es mucho mejor tu trazo con tinta china Katy así que si tienen tinta china sáquenla todas estas bolitas quedan geniales con tinta china la verdad pero yo ya tenía mi acrílico negro estoy usando con acrílico pero si quieren tinta wow qué más voy a hacer ahorita de negro yo creo que de negro ya ah y estas bolitas fíjense aquí hay unas como bolitas es más hasta puedo usar algunas grises estoy así muy mal hechas miren como no están bien hechas se ve brutal después mi siguiente paso va a ser el azul pueden usar insisto tinta china pueden usar acrédico el azul no perdón el rojo fósfo ustedes pueden usar naranja u otro color qué voy a hacer de este color fíjense los ojitos luego le voy a poner otra vez el iris negro perdón la pupila negra ahí estoy haciendo miren qué padre se ve ese ojo todo el ojo lo pintamos rojo no no todo fíjense cómo tiene el ojo tiene el primer círculo con la pupila luego tiene un círculo y luego el que lo envuelve solo la parte de la pupila ahí está su copia de la rana ustedes lo pueden copiar de él entonces la esto sería el iris lo que nosotros tenemos con color ahí está padrísimo miren qué padre sí y de rojo fósfo agarro mi esponja y tiene dos que tres cositas como aquí acá acá dos que tres pueden inventar dónde le pueden poner uno aquí y pueden ponerlo en otro lugar acá se cuenta aquí encima del gris si quisieran se ve brutal no abuso no mucho fíjense cómo así y acá también si quieren uno ok ahí está usé dos que tres aquí voy a poner otro pueden inventar dónde pueden seguir su dibujo como ustedes como ustedes quieran ahí está vuelvo a enjuagar mi esponja porque también va a haber bolas azules y va a haber bolas blancas entonces vuelvo a enjuagar mi esponja en el agua bien bien la seco súper bien con mi trapo otra vez le vuelvo a dar otra enjuagada a que se salga todo el acrílico le hago así como clín 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 mojo y quito el acrílico y con mi trapo seco mi esponja a que esté limpia otra vez cómo vamos cómo vamos Dani ya estás haciendo el fondo Diego cómo vas con ese fondo Ana cómo vas Katy Emi yo también muy cool estoy disfrutando muchísimo esta rana la verdad bueno mi siguiente paso es limpiar un pincel que no lo limpie me lo limpie y siempre quito el exceso de agua con mi trapo lo remojo lo enjuago y ya está listo otra vez y voy a empezar ahora con los azules sí con los azules así es voy a empezar con los azules en la esponja entonces agarro el acrílico azul le doy una mojadita y con mi esponja revuelvo el azul para que tenga toda mi esponjita azul y voy a poner el azul en donde lo vea es toda esta parte de la pancita es como una misma azul un mismo mojada de pintura me sirve para muchas partes porque quiero que de repente se vea moquita la pintura miren ya vieron estas partes de la esponja volteenme a ver tantito es que ya no hay casi pintura estos efectos son los que a mí me gustan o sea que la mojan una vez la esponja y lo que les alcance varias veces ¿me explico? entonces se ve solo la he mojado una vez miren que padre inclusive la puedo hasta mojar tantito la esponja o sea con esta agua que está en mi platito de que mojé y queda como más más clarita el color y solo una vez lo he mojado y así voy y se ve brutal no la mojé más y otro por aquí lo meto y por acá ahí está voy con este mismo azul a pintar remojo mi esponja en el agua porque de azul la esponja ya no voy a usar más y se ve increíble esto voy a mojar un poquito mi acrílico azul esta clase acuérdense que está grabada vamos a la mitad y está perfecto nos vamos a super poder acabar ok y entonces voy a poner la parte de la patita que va azul estoy haciéndolo igual para que no se se hagan volar lo estoy haciendo muy parecido al que yo les mandé de esta artista que me encanta que hace estos animales aquí la pongo me estoy basando de ahí el siguiente trabajo va a ser algo muy abstracto y va a estar con tarjeta va a ser la primera vez que trabajemos con una tarjeta de acrílico de crédito de plástico creo que es el siguiente entonces se los mando esto está así y donde más bueno vamos a empezar a hacer rayones en toda esta parte de la pata entonces necesito que el acrílico esté bien suavecito entonces le echo más agua o sea necesito que esté aguadito para que mi pincel fluya bien entonces mi acrílico fíjense está está con agüita aguadito entonces ya que tengo el bien de consistencia mi acrílico empiezo a rayar así rayones tal cual estoy haciendo como círculos en rayón fíjense si lo pasamos un poquito no importa luego vamos a regresar con el blanco igual y no ahorita pero en la siguiente clase si nos faltó corregir tantito lo hacemos miren miren los rayones ya vieron vuéltenme a ver son estos son puros rayones en forma de círculo ahí lo tienen en su rana original y algunos son más pegados que otros así está perfecto ¿en dónde más? pues aquí me antojó hacer otro azul aquí pero bueno ahí está y a lo mejor un rayón aquí hice un rayón aquí arriba aquí así hice un rayón ahí padrísimo ya de azul terminamos hice la patita hice la patita hice los rayones de acá hice estos de acá aquí voy a poner otro así ahí está y hice aquí un rayoncito atrás aquí arriba y ahí vamos increíble este es el blanco este es el blanco que es mi último paso y otra vez el negro voy a agarrar un poco del amarillo que preparé porque voy a hacer la boca y los ojos amarillos o sea de este amarillito déjenme limpiar bien mi pincel porque tenía negro está ya está limpio otra vez de este amarillito voy a hacer la boca voy a poner tantita la boca y la parte de alrededor del ojo mira esto aquí afuera de lo rojo ya viste Katy le voy a poner amarillo afuera de lo rojo esa tal cual está en mi original entonces lo voy a poner así está perfecto esta clase Dani y Diego está la Diego ojalá puedas hacer Diego es parte 2 rana parte 2 rana parte 1 lo estoy viendo ahorita padrísimo Diego ojalá la puedes hacer porque este es un gran proyecto me fascina queda impresionante de increíble después de hacer todo el fondo lo tienes que poner con blanco o qué tienes que no tienes que trazar tu rana tú copias la rana en dos cartas ¿se acuerdan se acuerdan que te platiqué pegas dos cartas así una carta hoja carta y otra para que sea grande y aquí dibujas tu rana grandota la tratas de copiar la rana que te mandé bien grande la cara el cuerpo lo copias grande y ya que esté pones carbón por atrás la pegas y la calcas ahí está en YouTube como lo hice bien si no métete a YouTube si no me entiendes un paso todo ya está grabado entonces aquí le voy a meter otra vez la parte no estoy perfecto perfecto voy a poner otra capita entonces puse la boquita amarilla puse aquí también y que creen le puedo hacer también bolitas aquí amarillas en alguna de las de las plantitas que hicimos atrás así aquí y a lo mejor aquí un poquito de amarillo también donde lo vea híjole se ve brutal muy cool ¿saben dónde me faltó? un poquito de manchas negras aquí en esta parte de la pierna voy a poner ahorita los grabo nada más acabamos este procesito aquí voy a poner otra vez y luego que se seque le voy a poner azul esta partecita me va a faltar hijo se ve brutal ¿cómo van niños? ¿qué tal? se ve muy cool ¿no? también aquí me faltaron bolitas en las patitas si me paso un poquito no me importa ahorita regreso al fondo blanco ya me paso un poco en la me paso un poco en la patita lo cual no me importó ahorita regresamos todos los detallitos que vean negro la boquita ah no todavía no eso todavía no los ojitos las pupilas negras de una vez ahí está una pupila negra la pupila es la parte de no lo negro de no esta pupila ahí está ay se ve increíble niños mal plan de increíble aquí puedo ser un rayonero aquí puedo empezar a experimentar un poquito me fascina ok bueno ay bueno 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 luego antes del negro de la lengua voy a acabar voy a hacer la parte blanca de las de la esponja qué les parece y la parte blanca de los ojitos o sea que limpio mi pincel la esponja que tenía aquí la recupero aquí la tenía ya como remojándose la mojo tengo aquí mi mi trapito para secar hice bien aquí está mi trapito como que se ve fuera de foco ¿verdad? déjenme arreglar la cámara ahorita regreso ¿ya? sí entonces aquí ahí está ya está mi mi esponja otra vez limpia ahí está entonces ahora voy a trabajar con el blanco el blanco no le voy a echar agua ahorita lo voy a trabajar así en sequito con la poquita agua que tenía porque quiero que esté súper blanco entonces ¿dónde? pues donde veo las manchas blancas aquí acá 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 aquí ya empiezo aquí sí ¿puede subir la cámara por favor? ¡ay perdón! aquí le puse blanco miren en estas partes miren cómo va no, no, no me está fascinando este lo voy a hacer también con mis niños presenciales ah no porque hay dos líneas que están presencial aquí en esta clase húchatelas bueno luego hacemos otra cosa tú oigan bueno aquí así ¿dónde? 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 ¿dónde lo vea? ¿dónde? le estoy copiando de la mirrana original aquí tengo miren ahí están dos y aquí tengo uno y acá tengo otro así uno dos tres y tengo algunos como claritos ¿sí? ahí está aquí tengo otro no bueno esto es una locura ahí está yo creo que de blanco ya estuvo bueno de la esposa vamos a agarrar el blanco y voy a poner estas rayitas de los ojos y también voy a poner los puntitos que voy a hacerlo atrás del pincel voy a remojar mi pincel mi esponja ahora sí ya la esponja no la voy a usar y con mi pincel delgadito ven bien ven bien ahí ¿verdad? la cámara está bien ahí en mi todos sí me ven bien ¿verdad? perfecto bueno con el pincel voy a hacerle algunas rayitas estas fíjense una dos tres no puse agua porque quiero que el blanco esté bastante ahí está no importa que no me queden perfectas no están perfectas miren ¿ya vieron las rayitas? no está nada perfectas no importa ese es el chiste de estos trabajos entonces voy a poner otra vez ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya vieron? ¿ya vieron? unas más gordas que otras no importa unas más delgadas está perfecto se ve padrísimo de cualquier manera estaba la línea aquí un poco racha le corregí un poquito acuérdense que luego podemos corregir con blanco otra vez todo nuestro fondo si quisiéramos las partes miren que ya están secas aquí yo no pero podemos corregirlas ahorita yo todavía no puedo corregir dice sí a ver así uff 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 ¿te está gustando a mí? está súper cool bravo sí oye mi amor vamos a hacer la lengua ¿sí? vamos a hacer la lengua yo la hice es que me habías habías dicho antes que la ay perdónenme bueno yo no he hecho la lengua la voy a hacer y también vamos a hacer algunas plantitas negras o sea agárrense su negro acuérdense que el negro tiene que estar fluido voy a hacer la lengua yo que no la había hecho Katy tú también haz la lengua si quisieras si están trabajando con tinta pues mejor ahí está mi lengua divina aquí está fíjense uff estoy haciendo mi lenguita otra vez bien marcada ahí está la lengua ay no está increíble voy a volver a poner la pupilita porque se me manchó ahí está y también Emi voy a hacer algunas hojitas me queda tiempo tenemos 10 minutos de hacer monerías o sea fíjense bien con bastante agüita si pueden con tinta mejor si no con el acrílico que esté bastante aguadito van a ser algunas como de estas hojitas marcaditas muy con línea como así delgaditas ¿eh? ya vieron hice estas hojitas ¿sí? esas hojitas y también voy a hacer unas como piñitas que las voy a hacer más arriba fíjense voy a hacer una ramita y luego le voy a poner algunas bolitas un momentito ahí está ya está ¿vieron? hice como una ramita ahí esto ¿la llegaron? en línea así bastante sencillo y a lo mejor le ponemos en la de arriba unos así y lo relleno no lo estoy haciendo igual esto es muy parecido pero no ahí está todo es muy como libre si se fijan no hay nada ya estaría acabado ya ya estamos acabando ya acabamos Emi nada más si queremos corregir un poquito los blancos podemos ya ya estás ya le echaste estas como ramitas Emi sí ahí tiene el trayecto del avioncito ¿te acuerdas? ahí está el trayecto del avioncito fíjense les puse unas bolitas muy mal hechas ahí y yo creo que esto ya está increíble mal plano increíble podríamos ¿sabes qué Emi? que también hay de detalles nos queda un poco de tiempo con el blanco pero ponle tantita agua al blanco fíjense bien hay unos como rayoncitos en las patas le voy a poner con bastante agüita el blanco y aquí miren Emi es más podemos ponerle tantito gris al blanco o sea que no sea blanco blanco que sea un gris le pongo agua y en las patitas si se fijan hay unos como rayoncitos ¿ya los vieron? en el original fíjense ¿dónde? me voy a acercar para que me vean ahí estoy fíjense aquí ¿ya vieron dónde? dice sí se me están acabando los datos ¿se están acabando los datos? ya acabamos Emi ya nada más le estoy poniendo unas cuartas ¿ya viste qué padre? sí te importa si se las pongo aparte ahorita que me desconectes que se me está acabando oye ya te tienes que ir deja que te grabe ¿no? dame un minuto sí a ver todos pónganme su trabajo así aquí conmigo así porque Emi ya se están acabando los datos y se tienen que ir así como Emi pónganme sus trabajos Diego aunque sea nada más el fondo si lo puedes parar o si no ponme la copia así Diego la copia así y Dani pónganmelo también el tuyo aunque no esté terminado ¿sí? ya lo voy a empezar a grabar porque Dani porque se tiene que ir este oigan pues aquí con mi clase más que feliz ya terminando esta rana que quedó de locura hicimos un fondo le intervenimos Diego y Dani si pueden prender su cámara pero bueno vamos impresionante y más o menos nos quedó así luego ya subo bien 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 como nos quedó esta rana tan increíble bravo bravo niños bravo 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 eso chamacada bien Emi está perfecto ya acabamos la clase gracias Esi bye ay mi amor empezamos proyecto la próxima clase dime sí te quiero no pero todavía no nos vamos espérate es que se fue se fue nada más se fue esta niña y también se desconectó Diego chin no me estaba despidiendo de ustedes me estaba despidiendo de los demás o sea de los que salieron de Emi Dani ¿cómo vas? Diego ya también se me afugó carajo no yo ando muy bien Ceci también a mi fondo luego empieza a jugar con la pintura y normalmente me sale o muy muy mal o muy muy bien y hoy le empecé a meter verde y amarillo y ya me está gustando muchísimo más ay qué bueno y si no métele más blanquito y haz una mezcla más clarita el chiste es que el fondo se haga contraste ¿ya viste? sí es que le puse eso pero tampoco es que parezca amarillo pastel y nada está como mira a ver préndame tu cámara oigan ahorita yo voy a corregir yo creo que ya se secó los cachos que me pasé Katy de blanco o sea miren aquí me pasé de las patitas voy a corregir eso con blanco entonces queda muy bien a ver voy a intentar prender mi cámara luego yo sí me salgo mucho de de la foto original pero es que luego yo empiezo a jugar y ya me pido sabes que lo bueno es que empiezas a ser creativa órale no se ve tan se ve mejor la vea real es que está muy oscuro tu fondo ¿no? ok cuéntame sí es más como un verde pero se ve más claro la vea real que hay porque esa cámara ya está medio ya está medio gacha medio no tan servible ok oye Daniel el chiste es que te gusta ¿te vas a probar conmigo? me está gustando bastante que padre esta técnica es de hacer un fondo intervenir luego el fondo con blanco o otro color y dejar la forma ¿sí? esto es increíble lo pueden aplicar padrísimo lo pueden aplicar para mil partes mil cosas bueno yo corregí estas partes que tenía que me había pasado de las patitas ¿te acuerdas este Katy que te dije? que me decía si me paso nada si te pasas miren háganle otra capita al fondo blanco y listo en las partes que nos pasamos se las pueden hacer sin problema y aquí también me pasé ya en estos cinco minutitos que quedan dos minutitos que quedan nos podemos corregir así ahí está mándenme sus fotos sí de cómo queda todos Dani Ana Pau mándenme sus fotos porfa es importante porque yo los subo y me encanta presumirlos bueno aquí ya yo ya estoy corrigiendo ¿es así? ay así está impresionante ¿te gustó Katy? sí mucho a mí también es de mis proyectos fabs 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 este creo que va a ser de mis proyectos favoritos sin duda me encantan las ranas uno no sé por qué me gustan tanto me gustan mucho los animales pero las ranas al principio en la clase hasta ganas me dieron de llorar porque yo no sabía que tenía que tapar mi fondo y yo hice mi fondo y vi un padre oye pero viste qué padre queda ese fondo así sí pero sí se sintió feo yo estaba muy feliz con eso ay muñeca sí a veces se va a sentir feo pero es para evolucionar hasta ganas van de llorar eso es chicharto a veces sí pero bueno era para que evolucionamos a un fondo muy cotorro para nuestra ranita ok pues ya terminamos en tres clases nos trabamos o sea está cañón yo pensé que íbamos a tardarnos menos pero bueno valió la pena la verdad son proyectos muy delicados con mucho trabajo encima y pues así así está ahora sí me despido chamacos gracias y nos vemos la próxima clase con nuevo proyecto ok bueno Katy ya nos vemos presencial y te ven vas a conocer a Ana Ana viene presencial también ella tiene presencial y online Ana Pau vas a conocer a Katy presencial presencial Katy tenía como un año esperando un lugar luego sigues tú este preciosa Dani tú el siguiente lugar que se abra es para que tú entres ¿va? sí sale gracias a todos les mando muchas gracias bye bye cuídense bye